...hacia Luis Enrique, Gamarra, Pichi... ...y ha parado Chilabé. Arce, el balón de Arce, Rojas, Rojas... ...y se cruzó fenomenalmente Aguilera. ¡Vale! 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 Echeverría, Raúl, el regate de Raúl... ¡Y el gol! ¡Cómo se lo ha quitado Chilabé a Pichi! ¡Vale! 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 Cuidado los fotoataques, cuidado, mira Arce solo... ...en el segundo palo no lo ha visto a nadie... ...y menos mal. Ha sacado muy bien Zubizarreta ese balón... ...con qué intención lo disparó Benítez. Le quedó ahí a Echeverría, el partido va a terminar. Ya no va a dejar más, no más. No quería saber nada de Arce. Termina con empate a cero. Lo más importante ahora, antes de desmenuzar el partido... ...en los dos primeros partidos... ...y ahora ya no depende de ella con los riesgos que eso supone. El problema en el partido de hoy ante Paraguay... ...fue que tardó 45 minutos en sacarse los nervios... ...e ir con decisión en busca de una victoria. La jugada de Raúl mereció el gol ya en el disparo del madridista. Pero Chilaber, ahí sí, demostró sus reflejos... ...y sobre todo el central Ayala que estuvo rapidísimo. Salió mejor España en la segunda parte... ...y fruto de ello fueron las ocasiones... ...y estas fueron llegando sobre todo por medio de Luis Enrique. No eran muy claras, pero España buscaba y merecía el gol. Hasta el último instante lo buscó... ...pero este equipo había creado unas expectativas más altas... ...y de ahí que el empate sepa a poco y el juego también. Ahora, cuatro días de angustiosa espera... ...y a sufrir hasta el último minuto. Como es lógico, la gente está un poco decepcionada. La Argentina-Jamaica.